Te voy a muerto ahorita Pero es que yo lo puse por Youtube, no jajaja Baila que suena Hola, suena porque suena Música que en paz y la de pera La que te empieza llega a candela Pa mi este rumen Ahorita lo voy a poner en... En Facebook Ahorita lo pongo en Facebook, Maje Música que en paz y la de pera Música que en paz y la de pera La que en paz y la de pera Música que en paz y la de pera Música 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 Pizarro Pero más te lo voy a poner en la... FIFA Honduras PSN Música Y ya tenemos tiro libre Buzo ahí lo puso Y ya lo compartió en Facebook Ya lo puso en la página de La hizo bien el árbitro con la ley de la ventaja Se viene el centro Es para pegarle Se fue Si me imagino Si me imagino Turner Entra el jugador y quizá tenga una Está en buena posición para mandar un pase cruzado Este se nota que aprendió a jugar desde pequeño Pierde el balón Mira 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 No 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 Y ahora ¿Cómo se lo va a sacar de la cabeza? Mira que hace un gol en propio arco Ha metido la pelota en propia puerta Valencia Ya sabes Vos sabes Jajaja Rasmussen Benitez Medina Ahora que tiene la pelota hay que buscar opciones A tocar, a moverse Fuerzan Cien Este es el bello El 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 No, está bien Está habilitado Tiro Tiro de esquina Quiero que estoy Esta pelota va a ir al costado Están sosteniendo muy bien la pelota La guardan, la protegen bien Toquen, la mueven Ha llegado muy bien al juego del contrario La pelota sigue suelta Rodríguez Espinosa Medina Recuperan pero se arman bien Para tener la pelota desde el fondo Ha conseguido muy bien ese balón Afortunado le ha quedado la pelota Justo cuando estaban en peligro Medina Turner Muy buen anticipo del balón Lo levanta ese más es loco Podemos entrarla a mí loco Sale bien con la pelota El cuadro defensivo Ahí está Bueno Tiene un capitán Está bien Está bien Difícil encontrar un gol más fácil que este Mario Sin Arquero El equipo este Que le acaba de encajar el gol Que juega con 10 Porque el arquero acá no se ve por ningún lado Y con esto el marcador Me entra un tiro libre No sé Ya 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 Esa pelota es para el arquero Es fácil que le diga Espinosa Benitez Medina Tiempo Bien Espinosa Va a jugar por el costado Mal A la entrega del balón Ha llegado la pelota Pero no puede controlarla Espinosa Hay bandera levantada Que le haga en caso El asistente Y ya Que arranque el partido de nuevo No sé qué tanto protesta Sí señor Usted tiene toda la razón del mundo Es la posición adelantada Y hay que correr Cuidate atrás Vale Serán 3 minutos Lo que le sumen a este partido Sánchez Muy buena la entrada Pero la pelota sigue suelta Quizá por acá Encuentra la oportunidad La cruza El defensa sale Avante En esa Bien cruzada Centro peligroso Pero llega bien El defensor Vámonos 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 todo listo señores para el arranque de la segunda mitad Rodríguez y saca la pelota hasta el otro costado se junten todos en un lado para abrirle el juego el más lejano, buscando espacio bien, bien el resultado de estar bien parado intercifte el balón elegancia para el servicio, espectacular el pase esta pelota llevaba peligro muy buen corte de juego bueno y ahora que tiene la pelota a moverse, a tocar, a tocar entra en zona de peligro sin problemas el balón por el arquero solamente caminando llegó a esa pelota se están prestando la pelota nada más van a devolverle la pelota al arquero 30 metros espinosa iba moviendo la pelota y seguramente lo va a hacer que buen disparo eso es todo bonita la verdad es que nunca había pensado ver la forma con que definió es impresionante no pensé que íbamos a llegar a esto quedarnos sin palabras con la jornada que ha tenido el arquero es raro pero bueno a veces toca fallar y vaya si ha fallado hoy ¡Empa! ¡Esta es buena! ¡Le ha pegado un sopotoso! ¡Y el arquero que se queda con la pelota! menos mal va a venir el tiro de esquina Valencia pierde la pelota en peligro Sánchez y acá se gana un tiro libre ha sido muy vehemente tirándose detrás de esa pelota con mucha fuerza acá está claro la intención era jugar a la pelota pero había un rival de por medio la pelota en peligro y acá me la pinta 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 ¡Y el apoyo de los países! ¡Ya sé! y acá me la pinta y acá me la pinta ¡Viva! ¡Ya sé! Rasmussen Lleva la pelota a zona de peligro Le sacan el balón y se escapa Se apoya en la raya Recuperan pero se arman bien para tener la pelota desde el fondo Están sosteniendo muy bien la pelota La guardan, la protegen bien Tocan y la mueven La pelota que se escapa por el costado Y saca de manos Todo pelota en la barrida Muy buena entrada La pelota al costado Va a jugar rápidamente al fútbol con las manos Siga, siga, siga Se arma y le pega No está para nada contento con ese disparo Lo intentó, que es lo importante Pero mira donde salió Vaya manera de meter una pelota con clase Benitez Transporta la pelota Ah no, se le pasó Esa pelota ha salido en lateral Quedan 15 minutos en este partido Esa pelota que no llega al destino y se escapa Espinosa Rodríguez Calma, tendo Oh shit Queda la pelota suelta, ¿quién lo quiere? Se van acercando, viene una oportunidad clara Ese centro que se queda en la defensa Medina El silbato del árbitro Define todo y fuera de juego En 10 minutos Se termina todo Intentando abrir Parecía que estaba habilitado Sánchez Está transitando el perímetro del área Buscando un espacio Espinosa Aquí puede haber una oportunidad Es suya la pelota Para alejar el peligro Lo que convenga Incluso es el zapatazo Ahí lateral Muy buena pelota entre líneas No logra meter un buen centro Espectacular disparo Una muy buena tapada del arquero Gol Gol La técnica espectacular La quiso poner ahí Al lado del travesaño Un golazo Este gol sin duda Reafirma el resultado Mario Parece que le hubiera pasado un camión Por el silbato Se acerca zona de ataque Estaba bien parado el defensa Acomoda el balón Para el tiro de Kinnett ¿Qué pedo? ¿Quién me la manda? ¿Quién me la dio, loco? ¿Atrás la creen? ¡Le pedo un zapatazo! Medina Queda la pelota suelta ¿Quién no quiere? Se está peleando duro por la pelota Ha hecho un gran esfuerzo Para anticipar ese balón Llegamos al final del partido 4 a 0 Va a ser una semana tranquila De trabajo para este equipo Son tres triunfos De manera consecutiva El ánimo es el mayor premiado Eso está claro Porque a medida que va pasando el tiempo Los conocimientos son mayores La táctica está funcionando Y lo importante Es que están marcando gols De los sketchos De cuando se jugaba A qué hora se jugaba Todos al mundo En el siguiente Y en el último partido Los partidos se jugaron Se vivieron Y pienso de que De que si seguimos así Así Quiero agradecer a... ¿Qué pedo? ¿Vamos a seguir? ¿O ya estuvo? ¿Qué? ¿Sigo transmitiendo? ¿O qué onda? No necesito tu esperanza No puedo parecer verte te rígidas Pero es ok, ok Otro año más de la Roma Soccer King Fue un partido muy bueno Especialmente esta final que fue bien disputada ganada por el aire y la segunda final que juega y bueno ahora la ganó Es importante para la juventud que vengan todos especialmente a jugar a un equipo que verdaderamente se vivió buen fútbol y quiero agradecer a a todos los jóvenes que estuvieron presente acá en la Copa Soccer King por venir a disfrutar el gran partido la verdad gracias por su presencia usted aquí también verdaderamente se vivió buen fútbol la verdad tres, cuatro partidos muy bueno me No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.